Hoy me convertiré en un Tuff Golem para completar Minecraft y lo haremos aprovechando cada una de sus características de este mob y además tendremos una transformación épica, lograremos pasar Minecraft, pues quédate aquí para averiguarlo. Muy bien chicos, yo espero que estén más que listos porque estamos a punto de iniciar con este pedazo de reto no sin antes hacerles dos avisos muy rápidos. El primero es recordarles que hemos subido un video de Minecraft pero cada minuto aparecen mobs infectados. En el caso de YouTube no te haya notificado o simplemente no te enteraste, pues te invito a verlo. Y por último decirles que pueden seguirme en todas mis redes sociales para que estén enterados de futuros videos y en especial en nuestro nuevo Discord. Ahora sí, comencemos. 3, 2, 1... Vamos allá chicos, que este reto acaba de empezar y veremos que tal nos va en el me paso Minecraft siendo un Tuff Golem. Por si alguno no lo conoce, este mob estuvo compitiendo en las votaciones de Minecraft Live 2022, donde resultó perdiendo contra el Sniffer, el cual va a ser agregado en la actualización de Minecraft 1.20. Pero bueno, dejando todo eso de lado, el mob me trae mucha nostalgia porque me hace recordar al Golem de Cobre que estuvo compitiendo en las votaciones de un año anterior a este que sería el 2021 y donde resultó ganando, si no me equivoco, el Alley. Pero, buah, amigo, la verdad es que yo soy muy fan de los Golems y lamento que haya perdido. Esperemos que en las próximas votaciones, tal vez del 2023, pongan algún que otro Golem y esta vez sí gane, por favor. Ya toca agregar un nuevo Golem, al menos es lo que yo creo. Y díganme ustedes en los comentarios qué mob les hubiese gustado que gane. Tal vez hay acá amantes del Sniffer, aunque no sé si muchos, pero de todas formas quisiera saberlo. Así que, pues nada, vamos a hacer por aquí un pico, un hacha y vamos a conseguir muy rápido algo de comida para adentrarnos a la cueva y conseguir muchos materiales porque queremos pasarnos Minecraft de la forma más rápida. Entonces, pues vamos a estar aquí cazando unos cuantos animales y nos vemos en la cueva. Después de haber estado cazando unos cuantos animales, miren nada más con lo que me acabo de encontrar. Exactamente, es un puesto de saqueadores. Y no sé si es buena idea entrar, pero quiero ver lo que hay en el cofre de arriba. Espérate, amigo, creo que estoy rodeado de estos Pilegers. Vamos a matarlos, a ver si podemos. No, amigo, se me juntaron de dos, pero creo que los puedo matar. Oh, ok, me ayudó, me ayudó su compañero. Genial, vamos a comer por aquí. Y son varios, son varios, no tengo escudo, así que al final no fue buena idea venir por aquí. Pero ya que estamos, vamos a por el cofre y nos largamos de acá. Subimos rápido, subimos rápido, que creo que no debe haber nadie arriba. Eso espero, amigo, no hay nadie. Genial, no hay nadie. Y tenemos un tronco, una botella de experiencia, patatas, trigo, unas flechas e hilo. Pues nada más, amigo, creo que no resultó nada bien venir por aquí. Ahora sí, deberíamos irnos a minar. Sí, vamos a eso. Chicos, no podrán creerme, pero me acabo de encontrar muchas menas de diamante. Y vamos a ver cuántas son en total. Por aquí estarían una, dos. Tal vez por aquí encontramos alguna que otra escondida. Pues no creo, son dos nada más. Por aquí tendríamos una tercera y posiblemente bajo unas cuantas más. Pues no, solo son tres. Pensé que iban a ser más. Pero bueno, vamos a agarrarlo, espérate. Ahí está. Y en total ya tengo cinco porque hace rato encontré dos. Veamos si aquí hice una mena de ocho. Parece que no, va a ser de tres o de cuatro. Ok, ok. Esto me viene muy bien porque puedo hacer una mesa de encantamientos, un pico y hasta un hacha de diamante. No, no. Uh, espérate, de arriba hay dos diamantes más. Eso, amigo, es un premio total. Vamos a subir aquí con unos cuantos bloques. Y si alguno se pregunta qué es ese tridente de ahí. Pues no sé, es uno de los mods que agregué. Y pues resulta que un mob que maté por ahí me lo dropeó. No lo voy a usar así que tranquilos. Vamos a agarrar por aquí unos cuantos diamantes más. Y tenemos en total ahora once. Mmm, me tienta la idea de hacerme una pechera. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es el pico y el hacha de diamante de una. Así que vamos a graftearlo esto rápido. Y ya buscamos dónde hacer el portal de una buena vez. Agarramos esto por acá. Hacemos piquito. Y creo que nos viene el zombie, ¿eh? Nos viene el zombie. Eh, sí. Pero a tiempo estamos acá para meterle un hachazo. Uno. Dos. Buah, amigo. Justo lo que buscaba. Ahora sí, vamos a hacer el portal de una buena vez. Y bueno, ya tenemos por aquí el portal listo. Vamos a encenderlo. Y nos vamos directamente al Nether. Veamos dónde aparecemos. Ojalá sea cerca de alguna fortaleza, por favor. Es lo único que pido. Y tal vez también una bastión para conseguir un poco de oro. Y pues la verdad que me tienta mucho la idea de conseguir enderpearls matando endermans en el bioma del bosque deformado. O Warped Forest. Pero, buah, amigos. Que es una currada, por así decirlo. Muy trabajoso estar matando endermans por todos lados. Así que prefiero la opción de conseguir un poco de oro en bastiones y traer con piglins. Y también de paso busquemos de una vez la fortaleza. Veamos qué encontramos primero. A veces suelo encontrar más fácil fortaleza que bastión. Y a veces resulta ser al revés. Entonces, veamos qué sucede esta vez. ¿Quién lo diría que terminaría encontrando muy rápido una fortaleza del Nether? Pues ya está. Vamos a ir a por esas bares de blaze. Y luego simplemente juntar un poco de oro en bastiones. Para... Espérate, me acabo de encontrar más diamantes. No, 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 no. Esto está roto, está roto. ¿Sabes qué? Ahora mismo tengo ganas de hacerme una pechera y me la voy a hacer. Los otros diamantes los guardamos por si los necesitamos más adelante. Y todavía no he hecho la mesa de encantamientos. Así que, pues, por ahí que me caen unos cuantos más. Pero ahora vamos a buscar nada más un spawner. Farmeamos. Espérate, de acá encontramos... Eh, verrugas. No, nada bueno. Entonces, pues sí. Vamos por las barras de blaze. Luego a buscar bastiones para saquear oro. Y eso. Más que nada. Vámonos ya. Aquí detrás mío tenemos lo que viene siendo nuestra primera bastión. Esperemos conseguir un poco de oro para luego tradear con los piglins. Ya que hemos conseguido 13 barras de blaze. Y es lo único que nos falta. Pero también vamos a aprovechar para mostrarles lo que viene siendo la evolución de mi Tooth Golem. Y para esto necesito llegar al nivel 30. Así que vamos a picar por aquí un poco de cuarzo. Y presenciarán algo realmente épico. Ahora somos un Tooth Golem mamadísimo. Tenemos mucha más vida, más fuerza, resistencia, salto, entre otras cosas más queremos viendo. Pero lo importante aquí es encantar aprovechando que tenemos los 30 niveles. Yo creo que la espada con filo 1 me puede servir. El hacha con eficiencia. Y el pico también, por qué no, con eficiencia. Con esto, más que suficiente como para poder robarle a los piglins. Veamos a ver qué encontramos aquí. Pero pues dudo que vaya a ser de las bastiones que hay un montón de bloques de oro. Así que seguramente nada más robemos lo que hay en los cofres y buscamos otra bastión. Pero antes quiero demostrarles la fuerza que tengo. Y sin usar la espada, miren, voy a darle con la mano a ver si podemos. Claro, no puedo pasar por aquí. Vamos a romper un poco, a ver. Rompemos un poco por acá. Y pues nos quitamos esto, a ver. Vamos a ver si llegamos, no. Ok, le meto un espadazo, ¿sabes? Un espadazo, a ver, ahí. Dos espadazos y muerto. Ahora le voy a pegar con la mano. De un... bueno, bueno, bueno. Creo que tengo más fuerza con la mano que con la espada. Impresionante esto, impresionante. Vemos que hay aquí en los cofres. Flechas, ballesta y bloques de hierro, amigo. Digo, esto, claro que me lo voy a llevar, ¿eh? Veamos en los otros cofres que no logré, pues, abrirlos. Que tenemos aquí más flechas, un fragmento de negrita. Miren, no soy tan fan de llevármelos. Pero, bueno, puede ser que encontremos unos cuantos más. Y terminamos crafteando un lingotito. Así que por eso nada más lo llevaré. Y aquí que tenemos, pues, bloque de hierro. Hilo para hacernos un arco. Eso sí que me sirve. Y, pues, la pala, pues, que sí también la llevemos. Ya está. Nada más me llevaría a esta bastión. La verdad es que aquí va a ser pérdida de tiempo. Mejor busquemos otra. Y miren nada más la resistencia que tengo al caer. Nada de daño, amigo. Además de que siendo un tough goal en normal o uno mamadísimo. No nos hace daño el fuego. Esto es genial. Y por eso lo aproveché al máximo cuando estuve matando a los Blaze. Y, pues, la verdad es que se me hizo facilísimo. Entonces, ahora nosotros nos vamos en busca de la siguiente bastión. Miren, amigos. No sé qué hace aquí un chimpancé. Un mono gordito. Vámonos. Hasta que por fin encontramos otra bastión. Y vaya que aquí sí hay oro, amigos. Vamos a deshacernos de los piglins. Que la verdad no son problema para mí. Ya sea piglin normal, piglin brute. A cualquiera me lo parto. Pero yo quiero ir nada más por los bloques de oro. Así que agarramos aquí unos cuantos bloquecitos para subir. Saltamos. Hacemos un pequeño parkour muy random. No sé qué hace aquí el monito gordo. Pero nosotros lo que haremos es nada más llevarnos los bloques de oro. Para con esto, creo, por fin podríamos traer con los piglins. No sé si consigamos 16 enderpearls. Pero vaya. Yo creo que al menos unos 10 u 11 podría ser. Entonces ya con eso nos marcharíamos tal vez del nether. Y quizás me voy a cazar unos cuantos endermans al Warped Forest. Con mi super fuerza de golem mamadísimo. Entonces vamos a ver por aquí. Quiero agarrar los bloques que no se ven a caer nada más. Sería lo peor. Tenemos acá 17. Porque agarré dos que había en un portal de ruinas por allá. Entonces ya tenemos 18. Y podría aprovechar aquí para traer con los piglins. La verdad no debería de matármelos a todos. Vamos a buscar. Creo que arriba había unos cuantos. Traeamos. Y vemos si conseguimos enderpearls. Y después, pues no sé. Les digo, podríamos ir a cazar endermans. Vamos a matar aquí a este hoglin. Juan, no es problema para mí, la verdad. Traeamos. Y vemos qué pasa. Bueno chicos. Después de haber estado tradeando con estos piglins. Apenas conseguí 14 enderpearls. Pero no hay problema. Porque allá al fondo tenemos un bioma de warped forest. Así que mataremos cuantos endermans. Y problema resuelto. Con eso ya podríamos ir en busca de la stronghold. Entonces pues me voy por allá. Y ahí nos vemos chicos. Acabo de reunir en total 19 enderpearls. Así yo creo que con esto no debería haber problema. Para encontrar la stronghold. Y hasta activar el portal. Vamos a crear unos ojos. Espérate amigo que me acabo de quedar atrapado. Me acabo de quedar atrapado acá. A ver cómo salimos de esto. Tuve que gastar un enderpearl. Porque me había quedado atrapado amigos. Soy tan grande que no quepo en el portal normal. Bueno. Ni modo. Lo que haremos ahora como les dije. Es craftear nuestros ojos. Que ya no van a ser 19 sino 18. Porque tuvimos que salvarnos amigos. Y no. Era muerte segura ahí. Ni modo. Ahora sí. Vamos a ver. 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 Rápida hacia el portal. Estoy listo para entrar a la stronghold. Y ojalá que encontremos rápido ese portal. ¿Ok? Va a ser un poco complicado. Porque somos pues más altos de lo que es tres bloques. Y pues no sé. Realmente cuánto nos vaya a tomar encontrar el portal. Pero apenas lo tengamos chicos. Volvemos. Y por ahí tal vez que encontremos la zona de librerías. Me gustaría. Para ver si encontramos algún libro encantado con filo o poder. Estaría bueno. Pero no sé. Entonces. Veremos que nos encontramos en este stronghold. Y les cuento. Por fin tenemos el portal de Len. Y lo único que nos queda es activarlo. Para ir en busca de la dragona. Y terminar este reto. Vamos a dejar esto activado. Y también les digo que ya tengo por aquí mi armadura encantada. Algunas con protección 2. Otras con protección 3. Y esto es gracias a que encontramos libros encantados. En la zona de las bibliotecas de la stronghold. Bueno. Ya tenemos todo. Ahora sí. Vamos a por esa dragona. Y esperemos que sea fácil. ¿Ok? Esperemos que sea fácil. Tengo aquí mi pico eficiencia 4. Y pues como lo conseguí. Muy fácil. Lo uní con un yunque. Y un libro encantado. Ahí estamos. Aparecimos atrapados. No importa. No importa amigos. Porque esta vez tal vez. Ni siquiera necesitemos hacer cortes. Vamos a acabar todo muy fácil. Lo que sí me parece raro. Es que hay muchos mobs random. Porque en el mundo. Como Tufu Golems. Por ahí veo como un pequeño minero. ¿Sabes? No sé qué hacen aquí. Pero vamos a lo que vinimos. Que es reventar todos los Ender Crystals. Lo haremos súper rápido. Eso espero. Y la dragona. También la vamos a reventar. Uno. Vamos ahí. Dos. El tercero tal vez. Si le apuntamos bien. A ver un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Es que no le doy. No le doy. Ahí está. Tres. Con este cuatro. Cinco. Y a ver. Vamos con el sexto. Ah. Que no le di. Vamos con el sexto. Dije. Vamos con el sexto. Y vamos a acabar con todos. A ver. Quedan tres por acá. Más los que están en las rejas estas. Ok. Subimos. Subimos por acá. Le damos. A ver. Que no. Estoy fallando amigo. O me está pegando al aliento de dragón. Ok. Ok. No hay problema. Hacemos aquí un puente rápido. Así lo tipo Skyward. Subimos. Subimos. Se me acaban los bloques. Se me acaban los bloques. No hay problema. Tenemos más bloques. Ya está. Subimos. Reventamos uno más. A ver. Me acabo de empujar. Me acaba de empujar la dragona. Asquerosa. Asquerosa. Ni que te vuelva a ver. Ni que te vuelva a ver. Porque te reviento. Te lo juro. Espérate. Me está pegando algo aquí. Ah. Son dos. Como dos ratitas. No sé. O cangrejos. No sé que sean. La verdad. Seguimos subiendo por acá. Seguimos subiendo. Y esperemos que no nos bote esta vez la dragona. Porque ya nos falta. Oh amigo. Dos alientos de dragón juntos. ¿Dónde ves eso eh? No se ve muy seguido. Bueno. Bueno. Ya no importa. Porque aprovecho para romper aquí. Aprovecho para romper aquí. Rompemos acá. Va. Falta este. Falta este. Subimos con Netherrack. Súper rápido. Aprovechando nuestro salto. Y de acá le debería de romper ¿no? A ver. Espérate. Ya está. Ok. Nos queda ese de ahí nada más. Nos queda ese de ahí. Voy a tomar un poco de altura. Le metemos un flechazo. Y ya estaría. Y ya estaría. Se me acabaron los loquesar. Con este. Acabamos con los Ender Crystals ¿verdad? Sí. Ahora nada más. Es una batalla 1 vs 1 contra la dragona. Y bueno. Tal vez. Tal vez hagamos un pequeño corte. Aunque. Podría estar disparándole aquí todo el rato a las flechas. Y le va a bajar bastante vida creo yo. Pero quiero darle espadazos. Espadazos y unos cuantos puñetazos. Si es posible claro. Entonces vamos a esperar que baje. Y la reventamos como se debe. Aquí tenemos a la dragona. Y ahora sí vamos a reventarla. No espérate. Espérate que me mandó a volar. Y no sé qué hago con estos tridentes. Voy a botarlos de aquí. Seguramente nos derropió algún mob que matamos. Vamos ahí. Le damos sus espadazos como se debe. Vamos vamos. Se nos escapa. Se nos escapa. Pero no es problema. Porque tengo aquí mi arco. Y le vamos a matar a flechazos. Ya está. Muerte dragoncita. Le queda uno. La verdad es que me gustaría darle un espazo. Pero. Estamos cortos de tiempo. Y. Ya no quiero verte volar por los cielos. Así que. Hasta la vista dragoncita. Hasta la vista. Boom. Y acabamos con este reto. Muy fácil amigos. Que siendo un tough golem mamadísimo. Todo. Es muy sencillo. Yo espero que les haya gustado un montón el reto. Y pues les recuerdo que tenemos un me paso minecraft. Siendo un camello. Que les estará apareciendo por aquí seguramente. Y nada. Conmigo será. Hasta la próxima. Chau chau.